Va a pillarte el vestido, dice que a ver que te vaya muy bien la web. Ah, vale, ahora lo he leído mejor. Pues muchas gracias, ahí ojalá le encante también. A ver ahora si me llega el pedido y la notificación. Y... Y lo hacemos también aquí en directo. Voy a controlarla ahora porque estoy esperando. Ah, vale, voy a tiempo todavía. Inma, ¿qué voy a pedir ahora? A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Cuál es el código de descuento? Te lo pongo por aquí ahora mismo. Venga, por ahí lo lanzo. Ahora lo anclo, ¿eh? Ay, no me deja ponerlo ahora, ¿por qué? Pues de mientras te lo digo, ¿vale? Es en mayúsculas. Ah, mira, aquí lo tienes. No sé por qué no me dejaba. Ancladito, aquí. Directo en mayúsculas, 10 en números. Ay, no sé si me veis así. Vale, es que me está quedando sin batería. Voy a ir a por el cargador. Un segundito de nada, ¿vale? ¿Qué verás en España? Pues aquí ahora mismo son las 3 y media de la tarde. Vale, Paula, si estás por aquí, la chica que ha hecho el pedido hace nada, ya tengo tu pedido por aquí. Y lo he dicho, mañana recibirás el correo con el seguimiento y todo, ¿vale? Y la notificación de que ya hemos creado tu etiqueta, que la tenemos ahora mismo que imprimir. Y después voy a estar, nada, un cuartito de hora más como máximo. Os vuelvo a dejar por aquí el link de, perdón, la web. Y el código para que aprovechéis este cuarto de hora en hacer cualquier pedido que queráis. Aquí, de nuevo, ¿vale? Voy a estar, nada, 15 minutitos más y me iré porque no puedo estar más tiempo. De hecho, es que lo que me encanta en los directos es que se me pasa súper rápido el tiempo. O sea, es increíble. La capacidad que tiene esto de hacer pasar el tiempo. Me da error el código. Lo estás poniendo correctamente, es directo en mayúsculas, 10 en número, ¿eh? A ver, Inma, Inma, Inma. Te sigo, ¿vale? Un segundito. Dime qué es lo que te aparece, Inma. Porque, por lo que veo... Paula, no te ha dado ningún error, ¿verdad? ¿Tí? Has podido hacer el pedido normal. A ver, voy a comprobarlo, ¿eh?